No quiero ver, quiero ser, el que está justo ahí, adorándote así Sal de ahí, ¿dónde estás? Vamos a terminar este ritual infernal Tú me conoces para saber lo que imploro justo aquí Y desde aquí puedo bien distinguir lo que ofreces para mí Al fin puedo comprender y entender por qué Tengo lo de apañar vacía, reflejando mirar más vacías No creces más, al revés, vamos a descubrir si acaso valió venir No, no me intentes meter, escapar o fingir o te condeno a morir Tú me conoces para saber lo que imploro justo aquí Y desde aquí puedo ver, distinguir lo que tienes para mí Al fin puedo comprender y entender por qué En oro te han bañado así Reflegando mil almas vacías Ven, cuéntame algo más Cómo te ha ido allá Y por qué es que ardes por dentro Ven, yo te puedo salvar No me has querido soltar No me has querido soltar Todas las respuestas se encuentran atrás Una 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 Fuente Dos Y Aguha Ese ¡No! 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 Al fin puedo comprender y entender por qué En oro te han bañado así Reflegando mil almas vacías ¡No!